Música Nací en un pueblo bonito, mejor dicho un paraíso muy cerca de Bogotá Donde los cañados sales, con las caricias del viento te saludan al pasar Donde los cañados sales, con las caricias del viento te saludan al pasar Allí, mujeres hermosas, igual que un jardín de rosas con perfume tropical A la calle Chapanela, rindiendole un homenaje, le hicieron su festival A la calle Chapanela, rindiendole un homenaje, le hicieron su festival Esta es mi billeta linda, dueña de todo mi amor Esta es mi billeta linda, dueña de todo mi amor Esta es mi billeta linda, dueña de todo mi amor Sus cascadas majestuosas, con sus placas cabelleras y grandes en el lugar Y dos cerros sentinelas, sobre el valle de los panches cuidan mi bella ciudad Y dos cerros sentinelas, sobre el valle de los panches cuidan mi bella ciudad Es mi hoy, cuyo y lo confieso, lo grito a los cuatro vientos para que se oiga mi voz Soy de mi billeta linda, billeta no cien por ciento, y le doy gracias a Dios Soy de mi billeta linda, billeta no cien por ciento, y le doy gracias a Dios Esta es mi billeta dulce, billeta no cien por ciento, y le doy gracias a Dios Esta es mi billeta dulce, billeta de San Miguel Mi billeta no cien por ciento, y le doy gracias a Dios